No sé si ahí se dará esa... Vemos esta. Mira, 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 gol. Aristeguieta, Colorado, venezolano. No, Aristeguieta la manda para adentro, 4 por 0. No, no es el Aztlán, Roberto. Sí, por eso yo siento que tengo que interrumpir mi comentario cada vez que toma la pelota de Mazatlán porque sabemos que puede acabar en gol. Excelente Aristeguieta, ¿no? Después de que Zambezo robe esa pelota, le toca este último quiebre sobre la salida de Werner para definir así Aristeguieta dominador en esa zona... ¡Ested poeta esta! Adiós. 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 Gracias por ver el video.